Llegaron a la tiración Que se muevaba a ver Una regulera al final Como yo ¿Qué pasó mi gente? Le dicen El Fénix Estamos aquí grabando la segunda parte del video Como yo, que ya próximamente estará por ahí, estamos con Cazador César el magnate, David el pequeño gigante Nos estamos jugando, ya lo van a chequear Algo bueno. Del estudio, pa' la calle Cismo Music, Canto pa'l barrio 2015 Como yo Le dicen El Fénix Quiero una gatita así Que se mueva a familia Una regulera al fin más como yo Que salga en la discoteca Un tequiri con presa Que le gusta el party como yo Eres on the ground Un saludo a toda esa gente que nos sigue Le dicen El Fénix, Cazador Los que quieren seguir a Yusley 06 en el Twitter, Gaby Boop M Gaby Boop M Gaby Boop Quiero una gatita así Que se mueva a familia Una regulera al fin Como yo Que salga en la discoteca Un tequiri con presa